Les vamos a pedir, querido maestro, me disculpo, ¿es del CAMP de Acapulco, maestro Erupides? No, de la Normal Viguri de Chilpancingo. De la Normal, pues muchísimas gracias a la Escuela Normal Viguri Viguri por su solidaridad, nos ha apoyado, nos ha facilitado esta plataforma que alberga hasta 500 personas para poderlo tener. Tenemos 18 licenciaturas y la de GESUM no tiene capacidad para abrir tantas plataformas. Entonces, pues muchísimas gracias por la generosidad, por compartir y darnos la oportunidad de dialogar en su plataforma. Les vamos a solicitar, querido maestro Erupides, que cuando se pueda, en el transcurso de hoy y mañana, nos puedan facilitar las grabaciones, que siempre son un material muy valioso para poder compartir en nuestros equipos. Bien, ahora sí, voy a ver si me da la oportunidad de compartir. No me da oportunidad de compartir, maestro, ¿me podría apoyar? A ver. Y aparece ella, ¿no? Un segundo, porque no me permite compartir. Buenos días a todos. Hola, Julio. Hola, maestra Mimi, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Queridos colegas, no me permite compartir la pantalla. Es que ya hay alguien compartiendo pantalla. A ver. A mí me parece que Luis Raúl Rodríguez está compartiendo pantalla. Maestro Luis Raúl, me permitiría intentar, si yo puedo compartir, y si no, les facilito la presentación. O si usted lo tiene, la presentación de ahora. Solo para, es para conocer la agenda. Voy, 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 voy. Bien. Bien. Maestro Luis. Estimado maestro Luis. Estimado maestro Luis. Creo que va a ser una presentación del maestro. Pero eso no es lo que vamos a trabajar. No vamos a exponer cursos el día de hoy. Creo que el maestro no se da cuenta que está compartiendo maestro y creo que no ha de tenerlo encendido. Sí, es correcto. No sé si alguien nos puede. A ver, déjeme ver si puedo evitar. Gracias maestro Raúl. Ya lo desconecté. Ah, ¿es usted maestro Eurípides? Así es. Ah, perdóneme. Como decía ahí Raúl, le decía que a mí no me... No, sí estaba él, pero yo lo desconecté desde... Ah, qué atento. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Maestro Eurípides, voy a subir aquí al chat. Voy a subir un documento que es el archivo que vamos a presentar ahora. Pero justamente lo que les quiero compartir, que en estos momentos no tenemos el esto... Nosotros no tenemos... No vamos a presentar cursos. Vamos a... Les voy a compartir la agenda precisamente para tener certezas. Ya está aquí en el chat. Si usted hiciera... Fuese tan amable de ponerla en pantalla para que el resto de la licenciatura de esto puedan conocerla, maestro. Permítame. Muchísimas gracias. Con calma. Bien, pues qué gusto saludarles. Vamos a tener como otras ocasiones dos días. Dos días de acompañamiento. Esta es una de las licenciaturas. Atendió muy bien la flexibilidad. Muchas gracias, estimado maestro. Ok, tenemos... Permítame un segundo, maestro. Un segundo. Voy a subir un segundo archivo, maestro Eurípides, para que me apoye. Porque ese es el de las plataformas completas. Perdonen. Agenda preescolar. Sí. Perdonen, ¿eh? Ahora sí. Ya está la otra. Esa es una agenda general la que abrió el maestro Eurípides. Ahora les estoy compartiendo de manera particular la agenda de preescolar. Ahí está. Todo el mundo la puede bajar para que la pueda ver. Si el maestro Eurípides nos apoya, la abrimos todos. Y si no, ya la tienen todas y todos ustedes en su computadora. Ya la descargué. No sé si gusta que la comparta, maestro. Sí, si alguien la puede compartir, lo valoro mucho, quien tenga oportunidad. Es muy ágil, dado que eso lo tenemos. Muchísimas gracias. Ay, no, no, no. Espérame, espérame, ese no es. ¿Es esa? ¿Es esa? Sí, ahí está. Bien. Este es el mensajito que nosotros les enviamos, que les envié personalmente al grupo de WhatsApp, para que lo compartieran, si lo pone en modo completo, querida maestra. Sí. Es una sola diapositiva y dice que, bueno, el día 19 tendríamos la inauguración de 8.30 y el conversatorio sobre los marcos de referencia de la licenciatura hasta las 11.30. Y que de las 11.30 a la 1, dejamos un espacio también amplio, habría una conferencia magistral y conversatorio sobre el enfoque y construcción de la licenciatura en educación preescolar, Plan 2022, a cargo de nuestra queridísima maestra, compañera, colega María del Carmen García Pérez, académica de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, y debo decir, además, participante, constructora, impulsora de mucho de lo trabajo que hoy tenemos como licenciatura. Sería el trabajo para el día de hoy, cerraría con esta presentación y conversatorio ya muy propio de la licenciatura en educación preescolar. Y con eso cerraríamos el día. No tenemos necesidad de estar puntualmente hasta que se acabe el reloj, sino tendríamos como ese marco para la presentación y el diálogo. El día de mañana, queridas colegas, tendríamos dos intervenciones. De las 9 a las 12 del día, estaríamos trabajando con el equipo que construyó el curso del trayecto de práctica profesional y saber pedagógico, investigación e innovación de la práctica docente, del quinto semestre. Ahí estarán, nos compartirán el equipo. Desde luego, ahora intento recordar algunas personas. Está la maestra Donatelli de Oaxaca, si mal no recuerdo. La maestra Adriana Frutis de Michoacán. La maestra Estomimi de San Luis Potosí. La maestra Claudia Pank, de Baja California, de preescolar. No recuerdo, creo que de Veracruz estaban algunos otros colegas. No tengo ahora, me disculpo quienes constituyen todo el equipo, pero este maravilloso equipo nos va a compartir. Sí, y por supuesto, el trabajo que han hecho con el doctor Eduardo Mercado. Entonces, ellos conducirán mañana, más que en la presentación del curso, en un ejercicio más de tipo taller, de unas tres horas más o menos, sobre cómo va, cómo lo construyeron, de qué va, cuáles son los énfasis. Aquí hay que prestarle atención. En fin, este ejercicio más de taller, esto más que solo presentación, será muy, muy intenso el día de mañana. Y yo cerraré con una intervención hablando de algunos de los aspectos desafiantes de nuestro plan de estudios, que es evaluación, investigación y titulación en los planes de estudio 2022. Bien, muchísimas gracias, maestra, quien me está apoyando a compartir. Claro que sí. Roberto Castillo, muchas gracias. Mucho gusto, maestro. De nada. De nada, ahí está. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, esta es una agenda relativamente sencilla. ¿Por qué les hemos pedido? Y ya no voy a quitarle más el tiempo y la palabra a la maestra María Adrián Carmen, porque nos parece que ciertamente hoy tenemos, entramos al quinto semestre, pero hay maestras, hay maestros que nos incorporamos a primero, algunos quizás nos estamos incorporando a tercero, y algunos no hemos alcanzado a dimensionar los profundos cambios, la sensibilidad del replanteamiento que tiene el plan 2022. Y por eso nos hemos permitido, nos parece importante tener una primera charla donde todas y todos estamos invitados, no solo el quinto semestre. Seguramente dará pauta para clarificar algunas dudas, hacer algunos otros aportes, generar algunas reflexiones que nos llevaremos todas y todos, y eso será provocado precisamente por la maestra Mari Carmen. Pues bueno, yo sin mayor preámbulo, preámbulo y solo diría que a nombre de la Secretaría de Educación Pública, de nuestro subsecretario Luciano Concheiro, y de nuestro director general, el doctor Mario Chávez Campos, le damos la más cordial bienvenida y agradecimiento a la maestra María del Carmen García Pérez, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, quienes nos compartirá esta charla, esta conferencia magistral, y el conversatorio Enfoque y Construcción de la Licenciatura en Educación Preescolar Plan 2022. Querida maestra Mari Carmen, bienvenida a casa, le dejamos el espacio para que nos comparta su charla. Muchas gracias, maestro Julio. Pues muy contenta de estar otra vez compartiendo aquí con mis colegas de todo el país. Veo que son muchos y eso me da mucho gusto. Voy a iniciar esta charla acompañada de algunas diapositivas que nos puedan ayudar a comprender lo que ha sido este proceso de codiseño del plan de estudios. Espero que sí, sí se está visualizando. Sí, sí se ve. Claramente. Bien, gracias. Bueno, pues, más que plantear elementos teóricos que ya muy bien se han acotado en la conferencia de la mañana, me gustaría como compartir lo que ha sido este proceso de construcción del plan de estudios 2022 para las escuelas normales. Lo que ha significado para todos los involucrados y cómo lo fuimos y lo vamos aterrizando en cada uno de los semestres que se están poniendo en juego cada día. Antes que nada, quiero, no pude compilar muchas fotografías de las escuelas normales. Estas fueron algunas que me fui encontrando, pero este plan de estudios ha sido construido desde casa, desde la casa normalista, desde los diferentes territorios que abarcan nuestro país. A lo mejor algunos de ustedes puedan ir reconociendo aquí la foto de algunas de sus escuelas y las que no están, bueno, en el corazón también las llevamos. Fuimos convocados a hacer un codiseño. Cuando llegamos, muchos de las palabras del conversatorio estaban siendo nuevos. Habíamos sido los maestros normalistas, los formadores de docentes, durante muchos años, en los que hacíamos o replicábamos lo que venía en un plan de estudios. Y en esa tesitura, pues nos encontramos en una reunión nacional con el equipo de DGESUM. Sin embargo, el normalismo de inicio tuvo otra historia. Una historia en la que muchos actores de nuestro país se pusieron a pensar cómo construir país, cómo construir ciudadanía, cómo mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Estaban convencidos de que la educación era el camino para esa mejora, esa vida digna, esa vida digna que querían. Aquí, bueno, yo me encontré del primer congreso de instrucción pública con Justo Sierra, Enrique C. Rebsamen, y otros actores que se reunieron a nivel nacional, donde pusieron algunos elementos indispensables para que no solo por regiones, sino a nivel nacional se fuera construyendo y pensando un camino educativo para la mejora y el desarrollo de todo nuestro país. Aquí en esta parte encontré lo que se hablaba de las escuelas de párvulos, como se les llamaban en ese inicio. También ya se pensaban desde allí. Se pensaron a esos niños y niñas de entre cuatro y seis años de edad con una visión desde la época, desde ese encuentro de todos los territorios de nuestro país, lo que creían que podría hacerse, trabajarse con esos niños y niñas para favorecer su desarrollo. El trayecto de la educación preescolar, pues, ha sido mucho. Desde tener una visión de que la docente de preescolar tendría que ser mujer porque desde allí emanaba el maternaje, el cuidado a los niños pequeños, hasta proponer, aquí yo puse esta figura que a mí me encanta, de Rosaura Zapata Cano, una de las pioneras de la educación preescolar en México, donde no solo se pensaba en el cuidado o en la seguridad del niño pequeño, sino en cómo también desde allí se podía desarrollar una persona. De que era importante incorporar esos conocimientos que se estaban dando en la época, ponerlos a disposición de una docente para trabajar con los niños. En esta mirada retrospectiva es importante ver que desde las diferentes regiones de nuestro país se pensaba sobre la educación. Ya el maestro Julio hablaba de Rafael Ramírez, y pensaba en la docencia, pensaba en la didáctica desde su espacio. Pero había una preocupación por la formación de niños y niñas. Se crearon diferentes centros educativos con propuestas metodológicas innovadoras que si ustedes van a la historia de sus normales, se van a encontrar grandes personajes, profesores que pensaron que eran pioneros, que experimentaron formas de atender la educación de sus ciudadanos. Había debate sobre lo que el docente debería saber para atender a la niñez. Si era el MED, qué método, qué didáctica, qué iba a ser primero. Todos estos elementos, digamos, estuvieron allí en los inicios del normalismo. La conformación del currículo de formación docente y de educación básica, al paso de los años, se va dejando en manos de especialistas, disminuyendo la voz del formador y de su experiencia. Sí se consultaba, pero no tenía mucha voz, qué decir, no podía compartir esa experiencia del día a día de lo que sucedía en las escuelas normales. Se generan, ¿verdad?, planes de estudios homogéneos para todo el país. Y se deja a lo mejor un espacio curricular en el cual los docentes de las normales pudieran aterrizar un poco de esa gran diversidad en nuestro país. Y somos, nuevamente, los maestros normalistas en cada casa de escuela normal quienes tenemos que ajustar a nuestra realidad. En este mapa que me permití poner aquí, vemos que esa diversidad no está solamente en el color de nuestra piel o en nuestra voz, sino en todo el territorio, toda esa geografía que nos da diferentes colores, diferentes formas de caminar en nuestros territorios. Esa estaba desdibujada en los últimos planes de estudio. Sin embargo, me encanta rescatar cómo en el normalismo se vuelve una figura muy importante la necesidad de encontrarnos, de encontrarnos los normalistas para dialogar sobre lo que cada uno hace en su propia casa. Por casa me voy a referir a las normales. Y entonces encontramos congresos nacionales de investigación sobre educación normal y empezamos a usar la voz entre nosotros, a compartir lo que se genera. Que esa experiencia no está ausente de profesionalismo, no está ausente de preguntas, no está ausente de investigación. En las escuelas normales se investiga, se sigue buscando verdades, se sigue buscando caminos, se sigue buscando rutas. Aquí, por ejemplo, tenemos el próximo encuentro que va a ser en Durango. Ojalá muchos podamos asistir. Pero en estos encuentros se manifiesta esta preocupación. ¿Dónde está? ¿Quién nos escucha? Porque tenemos mucho que decir. Tenemos muchas propuestas. Ya hemos generado muchísimos caminos que queremos que estén plasmados en la visión del docente que creemos que nuestro país requiere. Y entonces, en esta construcción, en este llamado o escucha y respuesta a nuestras peticiones, bueno, se nos convoca a las escuelas normales a participar en un codiceño. Esa fue, creo yo, para todos los que somos normalistas, una parte de orgullo, de presencia. Seguimos estando presentes en la construcción de país. Seguimos siendo valorados y necesarios en esta construcción. Es así que en este camino del codiceño, se convocan las normales a que se elija a un delegado y a un representante por licenciatura a que participe en diálogos nacionales. Y allí nos presentan esta palabra, codiceño. Y escuchamos mucho lo del codiceño y hemos de decir que en las primeras sesiones no teníamos como mucha claridad de qué iba. Sin embargo, en el primer encuentro nos preguntaron y nos dieron espacio para que dialogáramos sobre ese sujeto que se quiere formar para esa sociedad a la que se quiere llegar. nos hablaron de que la metodología era de un diseño colaborativo en el que consideráramos la experiencia propia para hacerla visible en esa conversación. Que nuestro pensamiento, nuestro hacer pedagógico, nuestros saberes eran importantes para el diseño de este nuevo plan de estudios. y se ofertaron diferentes espacios de conversación para compartir la experiencia. Aprendimos algunas palabras, ¿no? Esto de reconocer lo común para generar nuevos aprendizajes. Se dio un proceso que le llamábamos de bucle porque partíamos de una conversación nacional en la que llegábamos a algunos consensos y a veces algunas preguntas más que respuestas, ¿no? Que se devolvían a las instituciones de las escuelas normales para que en cada institución, en cada casa formadora, volviésemos a dialogar, volviésemos a debatir, volviéramos a dar respuesta o a formular nuevas preguntas. Y esas se volvían a llevar a las escuelas, perdón, a los encuentros nacionales. Y así fuimos instrumentando un camino de diálogo, de dialogar nuestros saberes, ¿no? En cada parte del proceso de construcción del plan de estudio. Pero no partimos de cero. Y eso más adelante quiero comentar. Aquí tenemos de alguna forma cómo fue que fuimos aterrizando en esta construcción. Nos hacíamos, y yo también les invito a hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Cómo participé los que lograron participar en estos encuentros? A lo mejor no nacional, pero sí institucional. Y hoy por hoy ¿cómo participo? ¿Qué ideales enmarcaron mi pensamiento sobre la educación normal? ¿Cuáles eran los acentos en los que se debe trabajar? ¿Con quién dialogamos sobre estos saberes? Fueron encuentros donde a veces nos encontrábamos normales del sur con normales del norte de nuestro país. O normales rurales, normales indígenas. Esos representantes que hacían voz de esa palabra de su espacio para decir aquí estoy, aquí existo, yo soy la escuela normal rural y creo que en la formación docente necesitamos que nuestros estudiantes, nuestros futuros docentes tengan estos elementos. aquí pongo algunos encuentros que fueron perdón, fueron nacionales, otros institucionales, no ajenos, no quiero expresar que todo fue este color de rosa, ¿no? Pusimos en la mesa nuestra experiencia, nuestro saber, pero tuvimos que aprender a escuchar, tuvimos que aprender a dialogar o reaprender que la palabra del otro también era importante, tuvimos que reconocer que el otro tal vez pensaba así porque provenía de otra región del país, es decir, que el normalismo no es el mismo en todos lados, pero que todos formamos parte de un país, que todos formamos parte de un pueblo. Si nos damos cuenta algunas de las reflexiones que se hicieron en la conversación anterior, pues desde allí, desde estos encuentros ya estaba mirándose el enfoque de cómo queríamos construir y diseñar este plan de estudio. Fue un tiempo de mucho aprendizaje, donde tuvimos la necesidad de conocernos y de reconocernos, de conocernos como personas, pero también de reconocernos con nuestro saber, ese que se iba a poner a dialogar. Y también con nuestras propias interrogantes, con esas que a veces las traíamos desde nuestra casa formadora para plantearlas en lo nacional. El codiseño, por tanto, de esta experiencia encontramos que era tomar la palabra. El maestro normalista toma la palabra y la dice en público en un encuentro nacional en el que se reconfigura y se da esa dignificación de su parte tan importante en nuestro país. Entonces, tomamos la palabra y tomamos los elementos para el diseño. Hubo apertura y flexibilidad, no sin algunos conflictos, porque también el aprender, yo comentaba con el maestro Julio, los maestros somos mucho de expresarnos, de decir, compartir todo lo que ha sido nuestra experiencia tan valiosa y la queremos dar al otro. Bueno, y tuvimos también que ser flexibles y decir, bueno, esta idea que en mi comunidad, en mi casa formadora no se había pensado, porque yo no estoy en ese territorio, pero es importante desde esa mirada traerla aquí al plan de estudios. Tuvimos que tener mucha capacidad de escucha. Aprendimos que la fuerza y la importancia es el colectivo de llegar a estos consensos, pero también el codiseño, este codiseño, esta construcción colectiva implica un mucho de responsabilidad y de compromiso. Implica responsabilidad, implicó responsabilidad y la implica ahora porque este plan de estudios es nuestro, ha sido cocinado por nosotros y nosotras, con nuestra mirada, con nuestras preocupaciones, con nuestras fortalezas. implicaba o implicó e implica mucho compromiso porque fue y ha sido hasta no culminar este plan de estudios, ¿verdad? No dejar, no tirar la toalla porque es nuestro, es del normalismo. Es así que tuvimos reuniones que a veces rebasaban las madrugadas, que a veces estábamos ya cansados pero teníamos ciertas cuotas de trabajo, de tareas, de reflexiones, de lecturas en las cuales teníamos que cumplir para poder avanzar porque el tiempo también premiaba, ¿no? el tiempo también ustedes como maestros y maestras saben que es algo que se nos agota con mucha facilidad en la docencia. nos hicimos muchas preguntas también al interior de nuestras casas formadoras, unas que nos interpelaban para poder generar un perfil de egreso, unos trayectos formativos, nos hacíamos estas y muchas otras preguntas, ¿con cuáles currículos he intervenido educativamente? ¿cuáles han sido sus bondades? ¿cuáles sus debilidades? ¿qué le ha agregado, modificado, quitado? Es decir, el maestro normalista no partíamos de cero en este codiseño, traíamos ya una mochila de experiencia que queríamos sumar, transformar en este nuevo plan de estudios. Pero para ello teníamos que regresar a nuestra propia vivencia como formador. ¿Cómo han sido mis sesiones de clase? ¿Cómo fue mi intervención docente en esos enfoques formativos? ¿Respondía esta intervención a las orientaciones curriculares del plan? ¿A qué cosmovisiones, saberes previos, formación personal y profesional o científica se sustentaba mi quehacer docente en la escuela normal? Es decir, teníamos que reconocer que nosotros, nosotras también tenemos una historia en la formación y que esa formación es válida y es digna y que a partir de allí, de toda esa historia que traíamos, podríamos seguir avanzando para un nuevo diseño de plan de estudios. Todos esos aportes en las casas formadoras fueron perfilando ese plan que queríamos, que necesitábamos con la participación de otros expertos que a lo mejor no estaban en esas casas formadoras como el doctor Ángel Díaz Barriga que sin embargo ha estado muy cercano en la formación. También con este equipo de diseño curricular de la de GESUM. Es decir, todos aportamos desde nuestros saberes porque el saber, esa experiencia que traíamos no era solamente experiencia de hacer. Esa experiencia tenemos que reconocer que parte de un profesionalismo de los normalistas. Muchos maestros y maestras que pusieron sus especialidades de estudios al servicio de la construcción de planes y programas de estudio. Fue así que se fue configurando un plan de estudios que diera estas respuestas a las preocupaciones que teníamos en nuestras casas formadoras. Así que se construyó un plan de estudios que figurara la autonomía profesional, la autonomía en el currículo, pero también que tuviera un marco normativo nacional, porque todos pertenecemos a un mismo país. Entonces, hay un marco curricular normativo nacional, un currículo común del plan de estudios y este otro currículum estatal, digamos, o regional en el que se da este respeto y reconocimiento a la diversidad que conforma nuestro territorio. Aquí, bueno, hay algunos datos que el doctor Julio nos compartió en su momento de quiénes aproximadamente participamos en todo este proceso de codiseño. Se dice fácil, pero esos encuentros nacionales donde había representantes, pero también a veces se incorporaban más docentes porque querían decir su palabra, porque también querían escuchar y decir algo sobre alguna investigación, sobre algún punto específico de algún curso, de algún contenido, de algún rasgo del perfil, de algún trayecto formativo que era necesario, ¿no? Así lo veía y que quería expresarle. También se dio cabida. Eso complejizó mucho nuestras reuniones nacionales, pero pues no se descartó, no se descartó. Y llegamos a un plan de estudios, lo culminamos en el 2022, agosto del 2022, con todo este proceso de bucle, de ir y venir, de quitar, de poner, de proponer. Llegamos pues a los programas de curso, que también allí fue, creo, de las experiencias hermosas que nos ha dado este codiseño, porque si bien en la construcción de los primeros elementos del plan de estudio, éramos muchos, fue en los programas de curso donde en verdad pudimos hacer vida este trabajo colaborativo. Este ponernos, yo aquí traigo una captura de pantalla de mi equipo de codiseño de los programas del trayecto del lenguaje, donde nos pudimos encontrar, conocer, no solo como docentes, sino también como personas, porque no podemos separar estas dos partes cuando estamos codiseñando, soñando, buscando rutas para la formación. Es así que iniciamos compartiendo la experiencia, quiénes somos, de dónde venimos, compartimos la ciencia también, la que cada quien traía, la que cada uno de nosotros creía que podía estar al servicio de esos equipos, compartimos la diferencia y la coincidencia, tomamos consensos, investigamos, leímos mucho, nos compartimos literatura diversa para poder construir esos programas, investigamos, entrevistamos a otros especialistas, construimos, deconstruimos, debatimos, a veces creíamos que el programa de curso ya estaba culminado, pero al hacerle la décima lectura o también al compartirlo con ojos externos, pues nos dábamos cuenta o de que había sido muy ambicioso o de que nos habíamos perdido en alguna parte del camino con algún rasgo del perfil que no iba acorde y entonces teníamos que deconstruir, pero esa deconstrucción fue toda una riqueza porque salió más bonito nuestro programa, pero también con un mejor diseño, una mejor calidad y una mejor integración de los elementos. Tuvimos que poner en común todo este encuentro colectivo implicó un proceso organizado y cuando yo les hablaba hace un momento de la responsabilidad y el compromiso, bueno, era esta parte de construir un programa que fuera claro para nuestros colegas, que fuera de utilidad, pero que no fuera un programa acabado, nunca fue la intención de todo este equipo nacional de entregar un plan de estudios cerrado, acabado, si no era un plan que sugería, que proponía acciones, estrategias, literatura, pero reconociendo que allá en casa podríamos encontrar otras estrategias, otras acciones, otra literatura más cercana a nuestros territorios, a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Puedo decir también que estas experiencias construyeron lazos de afecto, de mucho afecto, de ponernos en los zapatos de esa otra realidad, de esa otra escuela normal. Nos tocó aquí compartir, recuerdo con el maestro Pablo, cuando hubo un problema de violencia en su territorio, en su ciudad, en su estado, o cuando hubo sismos, que todo eso nos ponía a preguntar, maestro, maestro, ¿está usted bien? No se preocupe si no se puede conectar, nosotros aquí seguimos con la tarea. Es decir, este codiseño, este trabajo colaborativo, desde su construcción está permeado por este enfoque formativo. donde los docentes formadores también vivimos esa experiencia, pero que también invita a que la continuemos viviendo de esta manera. Y bueno, al final tenemos la estructura de un plan de estudios de la educación preescolar, donde tenemos todos estos elementos que que lo conforman. No voy a abordar todos porque nosotros tenemos ya este documento, pero sí quiero compartir algunos elementos significativos que se implicó en este codiseño, pero que también a quienes se van incorporando nos debe interpelar para continuar generando. Y aquí tenemos al final 29 de agosto del 2022 del Diario Oficial de la Federación sale nuestro acuerdo número 16 08 22 en el que se establecen los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la formación de maestras y maestros de educación básica. ¿Qué es este plan de estudios entonces? Bueno, es aquel que enmarca el proceso de formación de maestros y maestras que queremos, que deseamos para nuestro país, para nuestros territorios. Este plan de estudios, como ya bien lo iba yo comentando, enfatiza la importancia de un trabajo colaborativo en el desarrollo de los contenidos curriculares. No se visualiza una formación individual desde los formadores, yo quiero hablar aquí más que del estudiante, de nosotros y nosotras como formadores. Es importante que para hacer vida este plan de estudios se haga un trabajo colaborativo, es interdisciplinar, es articulado y congruente con los contextos socioculturales donde se desarrolla su formación y práctica profesional. Plantea la importancia de reconocer los saberes de la comunidad y la diversidad de los estudiantes para diseñar situaciones y progresiones de aprendizaje situado. También nos habla de que tenemos en este plan de estudios de reconocer que aquel joven, aquella joven que ingresa a nuestras escuelas normales también trae su historia, también viene de un territorio específico y de una población específica con unos sueños, con una idea sobre la educación básica. También trae toda su mochila cargada de saberes. Y entonces la pregunta para nosotros como formadores es ¿de qué territorios, comunidades y familias provienen? ¿Qué aprendizaje y enseñanza han vivido? Yo también decíamos ¿qué traigo en mi mochila docente? ¿Qué cultura educativa social se vive? Pero también otras preguntas que tienen que ver con lo que sucede en nuestro territorio, en nuestra comunidad, en donde van a trabajar nuestros egresados, pero también en esa comunidad en la que está plantada nuestra casa formadora, las realidades son diferentes, unas son más urbanas, otras rurales, otras están en territorios de los pueblos originarios, qué expectativas educativas se perciben allí, qué relaciones se dan, qué demandas o necesidades tienen hacia el profesor, qué docente de educación básica necesitan. En este plan de estudios retomamos la filosofía, historia y sociología en la formación docente, porque creemos que el normalismo, esta profesión es una profesión humana, una profesión con ideales, con valores, con una historia en la que se ha puesto en el centro a nuestra población, a nuestros pueblos, que queremos esa mejora y esa transformación de la vida de cada uno. Este plan de estudios se enfatiza y bueno, para muchos que también estén colaborando en la educación básica, un centro, un punto neurálgico en nuestro plan de estudios es el desarrollo de un pensamiento crítico, un pensamiento científico, un pensamiento creativo, ¿por qué? Bueno, ¿y para qué? Pues para innovar la intervención pedagógica. Y hay otros enfoques allí mismo que coadyuvan en el logro de estos rasgos del perfil. Por ejemplo, un enfoque comunicativo y de prácticas sociales de lenguaje en el que se utilice la palabra oral y escrita a partir de una comunicación de saberes más que de una repetición de textos, una repetición o una copia y pega de lo que dicen otros, sino es que los estudiantes puedan usar la palabra en sus diferentes formas para comunicar saberes reflexionados, creados, generados, impulsados por la reflexión de propia y con otros y otras. Otro enfoque muy fuerte y que también fue en nuestra licenciatura dialogado y en algunos momentos conflictuado fue este el impulsar el desarrollo de capacidades para atender los grupos multigrados en diferentes contextos. ¿Por qué es una parte neurálgica? Bueno, porque reconocemos que así como los territorios son diversos las escuelas también y que el docente de educación básica se va a enfrentar a diferentes conflictos para desarrollar su quehacer y que tiene que poner en juego saberes y desempeños incluso este desarrollo emocional para atender una diversidad que pues se multiplica día con día en diferentes formas. Otro es esta flexibilidad curricular para realizar ajustes razonables y atender las necesidades educativas que emanan de la vida misma de cada escuela de cada aula. Todo ello para el reconocimiento y la mejora la transformación de lograr esa justicia social. hay otros fundamentos ¿verdad? No vamos a explicarlos aquí porque yo creo que en las academias en cada casa es importante que la dialoguemos que nos encontremos en ella pero hay estos importantes ese enfoque de género y de derechos humanos esa interculturalidad crítica y atención a la diversidad o donde concebimos a la escuela dice Mendieta como un lugar privilegiado para la educación transformadora y emancipadora el desarrollo emocional inclusión educación física arte salud y la sostenibilidad son algunos de estos fundamentos que trajimos en esos conversatorios y que respondiendo a la época actual en la que vivimos era importante que estuviera permeado nuestro plan no sé si hay alguien por allí quiera compartir escucho un no maestra tiene abierto su micrófono el compañero la compañera que ah bueno este entonces si no les molesta continúa pero aquí viene una parte central que ya también se comentó en la mañana pero que da sentido a todo nuestro plan de estudio poner al centro en el como núcleo la comunidad para que se den esos procesos educativos y en los que se generen esos aprendizajes para la vida social aquí 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 nos nos damos cuenta con esta frase ustedes la van a encontrar en su plan de estudios en nuestro plan de estudios no es para un proceso educativo en el que me desarrolle no es individual es generar aprendizajes para ir construyéndonos y generando comunidad gracias bien en esa flexibilidad curricular que nos que no que 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 plasmada ahí en el plan de estudios pues nos permite contextualizar esa formación de maestras y maestros para atender esas necesidades de nuestros territorios de cada una de nuestras entidades nuestro plan de estudios se organiza en cinco trayectos formativos articulados se hace un entramado de de contenidos que atiendan a los rasgos del perfil de egresos y la pregunta ahora sería qué relaciones académicas es necesario organizar para establecer diálogos sobre la formación si nos damos cuenta que para hacer vida para poder lograr este plan de estudios no podemos actuar en solitario no sólo con mi visión personal este enfoque centrado en el aprendizaje y con interdependencia en la comunidad nos habla de que está fundamentado en estos tres pilares la escuela el territorio y la comunidad son interdependientes los cuales nos ofrecen esos tres aprendizajes y nuestro sujeto nuestro sujeto que se está formando en la escuela normal un sujeto que piensa que sabe que tiene ideas y reflexiones sobre la educación sobre el aprendizaje tendrá que ir construyendo su estilo de docencia su docencia desde su saber ser desde su saber hacer desde la escuela desde el territorio desde la comunidad con la escuela con el territorio con la comunidad y va a construir sus saberes y su ser de escuela de territorio y de comunidad ¿para qué? pues para responder a esas demandas sociales entonces desde esta pedagogía desde las diferencias desde estas estrategias didácticas que facilitan la co-construcción de nuevos aprendizajes ¿no? se alcanza los rasgos del perfil y tenemos dos herramientas pedagógicas que nuestro plan de estudios nos propone en congruencia con todos estos enfoques la investigación y el diálogo de saberes que son necesarios e indispensables para ir construyendo esta identidad profesional pero este docente que hemos se ha vislumbrado en los rasgos del perfil estos elementos que este ya ya voy a ir recogiendo para concluir donde en este entramado en este en estos rasgos del perfil donde se proponen los contenidos curriculares nos damos cuenta que son el medio para que se apropien los estudiantes de unos referentes perdón a través del pensamiento crítico y reflexivo en el cual se van construyendo como agentes pedagógicos de transformación es así que al ser medio tenemos que reconocer la cosmovisión de nuestros estudiantes esa experiencia previa esos conocimientos científicos esos saberes comunitarios pero también no solamente quedarnos en el saber en cada uno de los territorios hay formas de interactuar de relacionarse unos con otros incluso de cómo comunicar el saber que es importante que nuestros estudiantes y nosotros formadores reconozcamos porque entonces así podemos desarrollar esta parte de ser agente transformador en esa realidad específica pero también reconocer que hay retos propios de la condición de nuestra vida profesional y personal que también se encuentran allí movidos en este intercambio de saberes quiero hacer énfasis en este elemento del pensamiento crítico porque nos interpela muchísimo en nuestra docencia en las aulas de la normal este plan de estudios tiene que que se hace vida en las aulas nos tiene que poner a pensar cómo construir entonces sesiones formativas que más que repetir lo que dice un texto lo que dice un autor que puede ser el más grande y prominente que ha existido ¿no? cómo hacer que nuestro estudiante lo piense lo analice lo critique y lo debata preguntarnos si doy espacio a que en nuestros grupos se dé la reflexión se dé el debate se dé no permiso pero sí la libertad y la apertura para que ese estudiante vaya extrayendo de su mochila sus saberes los contraste encuentre comunes y también diferencias y que lo lleve a continuar pensando sobre su docencia y la docencia de los otros sobre su comunidad sobre su familia sobre esos saberes pero que lo lleve a ir transformando todos estos elementos ¿no? que ya tiene y que son una riqueza pero que tienen que seguir avanzando ¿qué necesito entonces modificar o transformar en mis sesiones cuando yo llevo mi curso para que se dé ese diálogo de saberes? hay que considerarlo casi siempre decía yo lo menos que tenemos los docentes es el tiempo bueno y entonces nos va a implicar esta parte creativa de nosotros formadores para darle peso a favorecer el desarrollo ¿no? del pensamiento crítico y a potenciarlo cada vez más como ya sabemos en nuestro plan de estudios nos proponen algunas estrategias fundadas de estos enfoques para atender a la formación docente pero en consonancia con ese plan de estudios y con esos rasgos del perfil que deseamos lograr es así ¿no? que se proponen estrategias de construcción y desarrollo de experiencias pero de aprendizaje vital de aprendizaje con sentido ¿no? donde nuestros estudiantes puedan poner en juego sus saberes y movilizarlos ¿no? donde rescaten su experiencia individual pero también colectiva cuando se acercan a estos territorios otro elemento importante a considerar en este plan de estudios pues es la flexibilidad curricular no solamente no solamente aquella en lo que hay un gran porcentaje de espacios curriculares en los que nosotros cada estado región o institución generó ¿no? generó programas de contenidos para atender la formación específica en su territorio no solamente es esa flexibilidad es una flexibilidad también para ofrecer una enseñanza y aprendizaje inclusivo donde ¿no? nuestros estudiantes desde diferentes realidades puedan lograr con éxito su formación también hay una flexibilidad para ofrecer una formación rescatando ¿no? esos dispositivos esos medios tecnológicos para ofrecer educación hay una flexibilidad para la movilidad académica y otra en las opciones de titulación que el doctor Julio Mañana nos va a compartir es decir que esta flexibilidad curricular en este plan de estudios responde a una formación profesional docente centrada en un sujeto local ¿no? que recupera ¿no? esa especificidad contextual regional nacional e internacional es decir estamos abiertos a todas esas fronteras que hay ¿no? desde nuestro desde nuestro territorio desde nuestra comunidad reconocemos que hay otros mundos ¿no? hay otros mundos posibles a los que se puede llegar pero que también ya hay otros mundos en los que la vida puede ser parecida o diferente a la nuestra y bueno esta es nuestra malla curricular la cual está organizada como ya ustedes saben en cinco trayectos pero además esta malla curricular quisiera hacer énfasis en que también está organizada en fases ¿no? en tres fases que corresponde a ver y a reflexionar que el proceso formativo no se da de de una pincelada nada más o en un solo momento tenemos dos semestres en que hay una fase de inmersión donde nuestros estudiantes tienen un encuentro con lo que es la docencia ¿no? con lo que es la identidad empieza la construcción de esa identidad profesional ¿no? empiezan este conocimiento y si bien podríamos decir que ellos ya han cursado en los diferentes niveles educativos no es lo mismo vivirlo que ahora reflexionar sobre ellos y que es importante para conocer esa realidad tenemos cuatro semestres para la fase de profundización en donde allí vamos a conocer con mayor detalle y a vivenciar también lo que es ser docente en la educación preescolar ¿cómo se vive la docencia? ¿cómo es ya no solo mirar lo que hace el otro sino ahora ¿cómo me posiciono y me pongo los zapatos de docente y me paro frente a un grupo de niños y de niñas? aquí vamos a reconocer las problemáticas que cada uno de nuestros estudiantes vive a partir de su realidad a partir de su mochila algunos se les dará más tener esta tensión grupal y a otros menos a otros tendrán mucha fortaleza en el acercamiento o dar acercamiento a los niños en el desarrollo de la educación física y otros no tantos pero es aquí en esta parte donde ellos van a ir construyendo deconstruyendo reflexionando sobre su hacer docente esos desempeños que se han marcado en nuestro perfil y bueno tenemos al final una fase de despliegue de dos semestres en la cual nuestros estudiantes van a ir pudiendo recoger esto vivido pero ya con una y hacer una lectura y una vivencia pero ya más con los zapatos de la docencia aquí está bueno este cuadro lo pueden encontrar en el plan de estudios donde tenemos los trayectos el número de cursos nacionales con su número de horas y créditos pero también aquí están nuestros trayectos y cómo están conformados con los cursos nacionales y los cursos de flexibilidad curricular que también esto nos implica este colegas un reto como les decía yo antes en este entramado que requiere diálogo entre los formadores es importante conocer el antes el presente y el después de nuestro curso no es suficiente con que yo me aprenda mi programa de curso si no sé por dónde han transitado mis estudiantes qué es lo que han vivido qué es lo que han escuchado qué es lo que han debatido también sabemos que hay muchos elementos en el plan pero que es importante priorizar yo hacía este nos hacíamos preguntas en mi escuela qué es aquello esencial que nuestro estudiante debe debe reflexionar debe conocer debe poner en juego en esta formación con este plan de estudios decíamos en la mañana pues es que no todo se puede a veces por los imprevistos que surgen en los procesos de docencia pero qué qué es lo esencial bueno es lo esencial en la formación es un docente que piense que piense por sí mismo que piense con otros que colabore con otros y que formule experiencias innovadoras para que la el proceso enseñanza y aprendizaje siga siendo mejor toda esa experiencia este educativa bueno tenemos los los perfiles profesionales el perfil de egreso que hay un perfil de ingreso también que invito a que lo lean un perfil de egreso general un perfil de egreso profesional que está constituido con dominios y desempeños no me voy a detener allí porque ya eso fue me parece con mucho reflexionado en la mañana y bueno los trayectos y esta parte que sería algo importante que es la evaluación la evaluación en sintonía con ese con esos enfoques formativos que es muy complejo creo que desde la formación en la docencia uno de nuestros talones de Aquiles puede ser la evaluación ¿verdad? pero también cambia la mirada ya no es la evaluación para constatar nada más si lo sabe o no lo sabe ¿no? requiere para ir evaluando y evaluándonos todos ¿no? un proceso de recolección de evidencias integradoras que ofrezcan esa lectura sobre este perfil de egresos que tanto cuanto va avanzando mi estudiante en este logro ¿no? en esta construcción de su identidad profesional pero también de su desempeño profesional la evaluación por lo tanto debe de ser un proceso que se dé en las sesiones de clase para reflexionar sobre lo aprendido sobre lo que falta por aprender o lo que es importante o se necesita desaprender de tal forma que la evaluación también es parte de un proceso de aprendizaje es un proceso que se debe de dar en nuestras sesiones de clase necesario ¿no? donde el pensamiento crítico y reflexivo tiene que darse ¿no? donde tiene que o tenemos que hacer que nuestro estudiante se comprometa con su formación por lo tanto la evaluación ha de ser integral colectiva y también individualizada este estudiante voy a situarme en mi en mi estado ¿no? que viene del de Zongolica o que viene del sur de Veracruz tiene otros saberes ¿no? otra experiencia a la que tiene mis otros estudiantes que vienen de aquí de la ciudad capital de Jalapa entonces tengo que ver cómo puedo hacer que ese estudiante reflexione sobre sus logros sus saberes ¿no? y cuál sería ¿no? esa evidencia que le permita a él ¿no? rescatar pero también en colectivo porque aprendemos con los otros y las otras entonces este proceso no es al final de de clase al final de una unidad es algo permanente la evaluación por lo tanto es reconocer que nuestros estudiantes en su proceso formativo siguen diversas rutas unos más parecidas pero otros también más diferentes para alcanzar esos dominios y desempeños que propone nuestro plan de estudios desde allí también se visualiza esta formación humanista nuestros estudiantes tienen nombre y apellido nuestros estudiantes tienen un territorio tienen una familia tienen unos valores tienen una cotidianidad y una manera de relacionarse con los demás es así que nosotros formadores tenemos que reconocer la diversidad que prevalece en nuestros grupos por eso decía yo que en este plan pues nos interpela muchísimo a nosotros formadores porque también nos insta a reflexionar sobre nuestra docencia y transformarla ¿no? un plan de estudios no solo por la letra hace que cambien las cosas es cuando lo asumimos nos responsabilizamos de él y nos comprometemos con él para transformar ¿no? para transformar la docencia en las escuelas normales ¿no? y para que a su vez haya una transformación en la educación básica creo que me quedaría aquí para no abusar de la palabra y dejarles a ustedes que puedan compartir sé que por allá hay varios colegas que vivieron conmigo este proceso de construcción del diseño y entonces pues darles la palabra muchas gracias bueno yo sí yo soy de la Benemerit Escuela Normal Manuel Ávila Camacho de acá de Zacatecas si quiero hacer algunas precisiones antes de bueno primero pues yo creo que algo importante de este plan de estudio es que permitieron que la mayoría participáramos ¿no? aunque no tuviéramos si tengo que decirlo aunque no se tuviera la formación en cuestión del campo del currículum que creo que ese es una un área de oportunidad que en próximas diseños curriculares si se tiene que pensar ¿sí? y que solamente se partió de de la parte de la experiencia que es muy buena claro que lo tengo que decir ¿sí? pero también quiero precisar que en este plan de estudios 2022 no es el único cuando se consideran a los participantes para no irme tan atrás de la historia pues recordemos el congreso en Saltillo en 1944 ¿sí? eso sería uno pero quiero un poco también señalar aquí en la diapositiva se habla que la laicidad se empieza a manejar desde 1917 y pues no es desde 1857 y que también tendremos que recordar que la los párvulos surgieron por ciertas condiciones políticas sociales y por cuestiones de la época y que a raíz de los congresos pedagógicos del 90 y del 92 se fue perfilando una idea ya de lo que ahora conocemos como educación básica ¿sí? y que fue un tránsito importante de párvulos kindergarten a jardines de niños y que ya en los años 40 del siglo 20 es cuando se conoce como la institucionalización de la educación preescolar o lo que diría o la fuente Molinar ¿no? el surgimiento de la educación preescolar como tal ya con esa institucionalización pero que ello usted mencionaba también algunas pioneras de la educación preescolar como Rosaura Zapata pero no podemos dejar de lado a Estefandia Castañeda a Berta Borglumen y a otras grandes impulsoras de la educación preescolar bueno de la educación de la primera infancia ¿no? y que en cada uno de los estados pues tuvo sus propios sus propios matices podemos ver en no sé se me ocurre estado de México Chihuahua Nuevo León Zacatecas Aguascalientes Guadalajara donde empiezan a proliferar las escuelas las escuelas para señoritas y luego posteriormente que se convierten en escuelas normales ¿sí? y también algo bien importante que usted señalaba mencionaba lo del CONICEN cómo se se instituye esta parte para que podamos se pueda dialogar los maestros de las normales pero creo que un un espacio desde mi punto de vista claro eso no quiere decir que sea menos importante el CONICEN el COMIE en el COMIE en los diferentes estados del conocimiento podemos ver también cómo va teniendo cada vez presencia las escuelas normales los formadores de profesores sí y de ahí que que hay un apartado donde en los últimos estados del conocimiento sobre todo los últimos dos estados del conocimiento la presencia sobre formación docente sí creo que eso 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 sería muy importante algo también que se menciona es sobre el pensamiento crítico y reflexivo y a reserva de que yo me haya confundido como que se está viendo como que es la panacea de este plan de estudios y no recordemos que eso se da desde el 84 cuando empiezan a hablar que para que surja este pensamiento crítico y reflexivo pues se tiene tenemos que incursionar en el campo de la investigación en el campo de la investigación y lo que pasa que desde mi punto de vista también aclaro que hemos estado viendo la la investigación educativa como que yo estoy acá en el escritorio y acá hago investigación y creo que que aquí tendríamos que pensar que tendremos que hacer la investigación en el aula y para la docencia en la docencia y para la docencia para transformar nuestra nuestra práctica docente ¿no? eso sería y algo que yo sí yo sí quisiera sugerir para quienes que usted supongo que es parte del equipo bueno es parte del equipo nacional es que creo que sí hizo falta desde mi punto de vista mayor organización ¿sí? tanto a nivel nacional como a nivel estatal porque si bien salieron los diseñamos los diferentes programas pero desde mi punto de vista fueron muy carreriados y esto esto yo puedo ver voy a hablar de los cursos de algunos cursos a nivel nacional que desde mi punto de vista hay algunos que nada más fue corta y pega ¿sí? y no sé y no es que no es que estemos mal sino que eso fue por las prisas por la falta de de convocar de coordinación ahorita por ejemplo a mí me me dio gusto ahorita que está que estaba la conferencista pasando algunos títulos de 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 teóricos sobre las capacidades sobre que tendremos que empaparnos que entendemos por capacidades a mí me hubiera gustado que todo este tipo de orientación tanto con la conferencia como ahorita que usted nos comparten ya como quedó la malla curricular eso hubiera sido antes porque ahorita también ya estamos como que también con la organización de 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 preparar agendas preparar lo lo de lunes ¿no? de que ya vienen nuestros estudiantes en ese sentido yo sí pediría que eh un poco se pensara mucho en los que estamos acá ¿no? en las instituciones porque pues hacemos muchas de las veces maravares para para poder cumplir con todo y luego este pues no sale como quisiéramos y luego lo vamos a ver reflejado en el desempeño con nuestros estudiantes yo sé que todos porque la historia también así lo marca todos todos los profesores estamos dispuestos de las escuelas normales hemos estado dispuestos a dar todo lo mejor de nosotros pero también a veces nos rebasa la falta de organización que se tiene desde desde la parte central yo sí solicitaría pues este eso y y que y que se previa muchas cosas ¿no? desde la formación reitero del campo curricular porque yo estoy segura que la mayoría de los que estuvimos en este proceso de codiseño que fuimos ahora sí todos pues de manera individual tuvimos que documentarnos este de muchas cosas para poder cumplir en el en el diseño de los cursos lo mejor posible de lo que implica la formación de un profesional de la educación entonces sí sí solicitaría de manera encarnecida que pues que se organicen más gracias maestra por sus precisiones sí efectivamente pues hubo grandes pioneras ¿no? de hecho yo me este formé en un jardín de niños que se llama Estefanía Castañeda y bueno la historia era por poner un ejemplo en mi diapositiva ¿no? Sofla yo que hay muchísimas y hay otras ¿no? que aún cuando fueron pioneras y están en los nombres de nuestros jardines de niños de nuestro país que a lo mejor aquí en Veracruz desconozco aquellas ¿no? que fueron fundantes de la educación preescolar en otras regiones hay es si hay hay mucho que decir solamente yo quise centrarme no soslayo todas las problemáticas que hay porque también las viví como representante pero sin embargo quise puntualizar la relevancia de un plan de estudios hecho por los normalistas que sí o sea no es como decía yo creo que no hay ningún plan de estudios perfecto de hecho a la luz de cuando lo vamos viviendo vamos encontrando nuevas zonas de oportunidad que como normalistas responsables de este plan de estudios pues tenemos la oportunidad de reflexionar sobre ello ¿no? y también a la luz de los cambios que va habiendo en nuestra sociedad pues ir haciendo estos ajustes hay un seguimiento debe de haber un seguimiento para este plan de estudios pero lo importante y en lo que yo quiero centrarme es que nosotros tenemos la palabra y cuando hablaba yo de la experiencia efectivamente no me refería solo a una experiencia de la ser en el aula tenemos tenemos aquí grandes doctores e investigadores ¿no? donde yo he podido compartir con ellos tanto en el diseño del plan de estudios como en estos encuentros que usted dice del Comie o del Conicen o en otros espacios ¿no? de quienes elaboraron este o elaboramos este plan de estudios está dada en experiencias múltiples incluso desde lo afectivo y de la pasión por enseñar por mejorar la formación la formación docente efectivamente lo que usted dice ¿no? hubo poco tiempo pero bueno la realidad no solo de nuestro país sino del mundo es que las cosas a veces yo tenía tuve un maestro en la normal que decía las cosas se necesitan para ayer ¿no? entonces sí el tiempo no fue de gran ayuda pero creo que logramos hacer un trabajo digno no sé aquí si alguien tiene mano levantada o no sé quién controla el hola sí yo les estoy acompañando maestra María Carmen esto no lo veía el esto y desde luego después de su de su charla el sentido era entrar en algún diálogo inquietudes aportes este vivencias que han documentado las y los maestros a lo largo de estos primeros cuatro semestres que hoy se puedan poner en la mesa porque aunque ya hemos concluido el diseño curricular nacional ningún ningún diseño de ningún programa se concluye es un documento vivo que está en constante construcción reconstrucción pero la documentación la documentación de las experiencias vividas ayuda mucho a colocarlos en la mesa para seguir afinando incesantemente se revitalizan los programas de estudio en la medida en que compartimos cómo nos va por qué nos ha ido cómo nos ha ido qué cosas pudimos haber mejorado qué otras decisiones pudimos haber tomado suelo decir cuál es el mejor currículo que tenemos no el que nos diga a alguien externo que es el mejor sino en estos momentos es el que hemos construido de manera colectiva y con los aportes desde la diversidad con la diversidad pensando que son programas para la diversidad y desde ese sentido como la propia sociedad se reconstruye incesantemente los planes de estudios tienen que intentar digamos acercarse o prever ciertos cambios en las propias sociedades entonces desde ese sentido iba desde luego el diálogo y cada aporte o reflexión es una posibilidad de repensar desde el lugar en el que quien lo ha dicho al lugar en el que yo me encuentro en ese marco no sé si hubiese algún otro aporte alguna reflexión algún comentario que quisieran hacer de otra manera empezaríamos hola maestro buenas tardes adelante maestra creo que es hola maestro buenas tardes no sé si nos está saludando a nosotros o está en camino está la maestra María Guadalupe abierta no no creo que no bien pues queridas queridos colegas pues si si no hubiese algún otro aporte alguna intervención de su parte yo quisiera agradecer enormemente a la maestra María del Carmen García Pérez de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana por darnos regalarnos este este tiempo que nos ha provocado justamente eso pensar dialogar hacer aportes plantear inquietudes por supuesto desafíos falencias que son que solo se pueden ver después de transcurrido el tiempo para el día de mañana tenemos al equipo de práctica profesional que estará trabajando con nosotros investigación innovación de la práctica docente y lo haremos a nivel más de seminario taller para tener y darle el tiempo que le corresponde de mi parte yo estaría haciendo una aportación sobre modalidades de titulación procesos de investigación y evaluación y con eso concluiremos hoy ya nos toca les corresponde a cada entidad a cada comunidad documentar su propia experiencia en el desarrollo curricular su flexibilidad curricular para ver cómo les ha ido qué cosas qué cosas han funcionado o funcionan qué cosas podríamos repensar y documentar esa experiencia como parte de constituir digamos esta historia del normalismo en nuestro siglo pues bien queridas queridos colegas con esto concluiríamos la sesión del día de hoy con este con este encuadre esto y el día de mañana nos entraremos con el equipo de prácticas profesionales en el trayecto gracias por su tiempo a las más de 550 personas que estuvieron con nosotros y nos vemos el día de mañana ya está el registro por si pueden hacerlo o lo hacen el día en el transcurso del día les deseo les deseo un gran un gran día un gran inicio de esta jornada de acompañamiento feliz tarde para todas y todos gracias bonita tarde gracias igualmente gracias buena tarde gracias buenas tardes colegas maestro ¿a dónde hacemos el registro? se los comparto aquí en línea un segundo y se los comparto aquí sí para poder perdón doctor Leiva pero es el mismo que mandaron en la sala general ¿verdad? es el mismo si ustedes pueden compartirlo o lo suben o al grupo de whatsapp del grupo de la licenciatura o se los ponemos aquí en el chat porfa gracias maestro ¿no pueden compartir la presentación por favor? hasta luego buenas tardes nos vemos buenas tardes nos vemos mañana maestra nos vemos mañana gracias hasta luego hasta luego hasta mañana por favor ¿podrían compartir el registro antes de maestro enrique tiene la mano el registro porque lo tengo en otra computadora que no lo pudiera compartir o algo para hacerlo de una vez agradecemos el registro maestro por favor en estos momentos ahora se los comparto gracias maestro una disculpa si no estamos en un grupo de whatsapp donde nos corresponden en el curso el día de mañana nos asignarán o nos enviarán alguna invitación en este apartado es el espacio digamos del acompañamiento querida maestra en los otros grupos son solo los que están codiseñando y a veces nos apoyamos de estos equipos para que los socialicen de manera más ágil a todo el país entonces ahorita les pongo la liga para que se registren por favor para aceptar entrar a esos grupos de whatsapp si yo no estamos a cargo yo no estoy a cargo de los grupos de whatsapp es una autogestión solo con los codiseñadores pero seguramente se consita la invitación y se la aceptan bienvenida desde luego entre más crezcamos mejor claro muchas gracias excelente la liga que mandó en el grupo anterior es la misma de ahorita si querido maestro ayúdeme a compartirla si fuese tan amable ok muchas gracias gracias si no yo ahora la consigo un segundito las ligas que mandaron son las correctas si son las correctas ok muchas gracias está compartido la liga para el para el formulario aquí se los paso les paso el registro aquí mismo queridas colegas gracias buenas tardes a todas podían compartir la presentación digo si ya la maestra nos hizo favor de presentarnos esa bonita ponencia podría ser posible que la manden por favor claro que sí si nos acompañan ya sea mañana y si no aquí en el chat se los esto le decimos a la maestra María del Carmen que nos que nos apoye y con todo gusto maestra muchas gracias bueno yo yo digo este a mí me estuvo fallando mucho el audio por eso les pedía que si podían todos apagar sus cámaras porque se satura la plataforma eso podría ser una petición para mañana si es que así lo puede tomar gracias maestro bueno para quienes perdónenme que se grabó la sesión eso significa que todo mundo va a tener acceso a al a todo lo que se dijo esto y se se publicará con claro que sí les vamos a entonces entregar les vamos a entregar maestro el esto la grabación para que puedan para que puedan verlo aquí está el registro ya lo tienen ahí en la mano el registro si nos ayudan a tomarlo y compartirlo en sus comunidades por supuesto hay una pregunta que les hemos pedido que nos compartan alguna imagen de esto ay perdónenme ya está el registro verdad alguna imagen de su de la documentación de su práctica de su escuela o de su de su grupo que nos puedan compartir para documentar esto visualmente muchas cosas vale pues muchas gracias colegas muchas gracias maestro hasta mañana yo tengo una pregunta va a ser la misma liga si esta es de la liga es de la misma mañana nos vemos mañana gracias doctor perdón el registro va a ser por licenciatura por ejemplo por escolar ahorita o es el que hicimos en la mañana ya si ya lo hicieron por la mañana ese ya está es lo mismo es uno solo por los dos días muchas gracias hasta mañana gracias hasta mañana bonita tarde para todos buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes muchas gracias hasta luego compañeros buenas tardes gracias disculpen el registro es el formulario eso es lo que le llaman registro yo lo estoy llenando yo entendí que eso era pero no sé si la liga la liga te manda un formulario ese es el registro yo estoy llenando el registro por eso el formulario el formulario es el registro el formulario es el registro ok muy amables gracias no a mí no me abre el formulario ¿cómo lo puedo hacer? ¿saben? ¿me puede orientar alguien? ahí te da la te da la la liga o sea le doy click pero no lo abre le doy click y no lo abre no lo abre pues yo lo abrí así no sé gracias estoy llenando acuérdense de una amiga como la mía perdón colegas me pareció que decían que no abría el link sí se abre a mí no me abrió maestro maestra Mirna yo le pediría que volviese a intentar porque yo estoy viendo aquí cómo se va registrando me permitió el ingeniero ver y van 750 y algo registros entonces en teoría no es un no sería 762 miren están si es nosotros estamos viendo aquí los números de cómo se van registrando podría intentarle nuevamente maestra el esto y yo voy a tratar de igual no vaya a ser que me haya equivocado pero a lo mejor es mi compu o algo no si abre puede ser es posible hay un link maestra que no que no le permite pero entre al que dice registro jornada nacional de acompañamiento entre pares quinto semestre planes 2022 le da click y automáticamente entra sin problema maravilloso muchas gracias maestra gracias estamos atentos mañana nos volveremos a ver gracias con mucha expectativa feliz tarde feliz tarde si lo encontró más a Mirna si lo encontré pero le doy click dice open link y le doy click y no me lo abre el de registro de jornada nacional así registro de jornada nacional acompañamiento pares quinto semestre todo todo ese ok y el otro maestra ya le dio también se entra también se entra por el otro hay dos si son varios este son varios yo entré varios registros varios formularios no 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 es el mismo formulario pero como lo comparten ya no tiene el título de registro de jornada nacional ay no no entiendo yo ya me hice bolas porque pusieron un montón es uno solo es uno solo es uno solo maestra solamente que algunos que lo comparten dice h dogs google forms no dice el título como es uno solo y también lo pueden que se lo envíe a su whatsapp y ahí lo puede abrir y llenar ya lo estoy llenando aquí muy amable gracias ok hola buenas tardes perdón yo también ando con el registro solamente me abre la página y la pregunta es tengo que llenar un formulario para tener la asistencia si ok gracias muy amable maestra buenas tardes el formulario es ese el que dice registro es el de la asistencia ¿verdad? solo es uno sí maestra gracias alguien me lo pudiera compartir ahí dejé mi cel si nos mucha molestia porque no logro abrir ninguno ninguno no sé si es mi compu o qué onda eso bueno bueno varios ay pues cuántas hojas son de esto son un montón son ocho qué barbaridad y yo luego ya no encuentro bueno qué hijo qué es de tu vida claridad maestra que tienes mucho trabajo para que hagas a tu madre rica ¿cuál es su nivel de satisfacción entre la jornada de la nación? aquí estamos en la escuela estamos en una conferencia ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué? ajá sale sale ajá ajá bueno ajá muchas gracias hijo que Dios te dé más maestra maestra ¿cómo se va a hacer millonaria su mamá? ¿por qué? sí hijo ven se va a hacer millonaria su madre está aquí en otro chisme ándale pues bonita tarde hasta luego bye te lo agradezco sale 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 ¿dónde se va a quedar? estoy llenando el formulario pero ya en la última página ya no me deja avanzar para el video ¿ya lo viste? y me devuelve a la primera ¿qué por qué va a rentar el departamento? yo ya sabes que ahí está la casa si no quiere pues no va pero si quieren ahí saben que está la casa ¿qué por qué va a rentar sale ándale pues ¿alguien le puede decir a la profe que estamos escuchando su conversación privada? sí bueno maestros buenas tardes vamos a cerrar la transmisión para todos pasen bonita tarde gracias gracias